Seat Clásicos y Familia 2019, este año el circuito valenciano de Cheste es la sede para los amantes de la marca española. Muchos coches históricos y diversiones para todos. Tras el éxito en el jarama de la primera edición en la que se conmemoraba el medio siglo del 124, aparcamos nuestro 1500 del museo en la carpa oficial y nos adentramos en el mágico mundo del Seat Festival y Familia de este año. Cientos de seístas y demás aficionados al mundo del motor se han dado cita en este trazado para lucir sus clásicos o admirarlos de otros. Seat 600, 127, 128, Boca Negra, 131 hasta en versión taxi, 132 y como no, las joyas de la nave A122 que la propia marca había desplazado hacia allí desde sus instalaciones de zona franca. El Panda de Sainz, el chasis número uno del Ibiza, prototipos como el Formula, auténticos tesoros. Y tanto fuera como dentro los coches más importantes de esta cita que cumplían 50 años. El Seat 850 Sport Spider, único descapotable de producción en serie que Seat ha tenido en su historia, y el 1430, la evolución y revolución en cuanto a prestaciones del 124. Y si la sal de todo esto la ponen los aficionados, de la pimienta se encargó el propio circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde las tandas de clásicos en familia se han convertido ya en otro de los grandes alicientes. Más excusas, atracciones para todos, mercadillo de libros, recambios, coleccionismo, food trucks, y tener a tu disposición en un mismo recinto los Seat y Cupra de todos los tiempos, y como no, los más recientes. ¿Dónde y cuándo será el siguiente Seat Festival y familia?